esto es el estaco miren o estuco esto vas a verlo casi en todas las casas aquí en california como acabado en el exterior aquí se está aplicando un acabado pulido el material que ves ahí que es amarillo solamente eran muestras para texturas y colores y finalmente el cliente se decidió por este acabado gris oscuro con el acabado pulido aquí para eso estamos usando la arena 30 30 de la compañía omega y es la que usamos para los acabados pulidos porque muchos por ahí me andaban comentando de que no se puede aplicar estuco sobre estuco que pues prácticamente no lo puedes hacer cuando tiene pintura o necesitas otras cosas pero aquí como nada más son muestras y todo es nuevo es construcción nueva pues se puede aplicar y pega muy bien acuérdense que el estuco es básicamente cemento con cal así es de que se adhiere muy bien